...medio, no podemos irnos hacia un lado completamente, pero tampoco podemos ir hacia el otro. Entonces vamos a hacer algo. Siendo realistas, si vamos allá con Ebrard, no va a suceder nada. ¿Qué les parece? Si tomamos la recta, una vez más. Vamos a hacer ruido. Ahora, nos vamos a coordinar y vamos a dejar un carril libre. Queremos que la gente nos vea, que aquí seguimos. No queremos echarnos encima a toda la gente de San Andrés Cholula y que nos odien. Ahora, si los medios nos ayudan a comunicar esto, para que la gente sepa y también tome sus precauciones, vamos a tomar la recta y vamos a dejar un carril libre para que el tránsito siga circulando. También la parte de arriba va a circular. El punto es causar retención, que nos vean, seguir llamando la atención, pero tampoco podemos echarnos a la gente de San Andrés Cholula. ¿Va? ¿Aquí estamos? Digo, al final de cuentas, creo que es mejor idea que nos pasemos todos a un lugar. Porque de nada sirve que estemos la mitad de aquí y la mitad de la mano de la recta. Entonces, a ver, si queremos que la gente nos vea, vamos a tomar la recta, vamos todos a la bendita recta. Ya hacemos... ...yendo a la recta. ...yendo a la...